Hace muchos años desde que empezamos a trabajar aquí localmente en Tijuana, en la ciudad de Tijuana. Es por eso que esta noche decidimos hacer este evento aquí en Tijuana, ya que Pavi cuenta con 23 sucursales en diferentes ciudades de todo el país, pero se hizo aquí en Tijuana porque de aquí nacimos, aquí conocimos esta marca. Entonces, siempre voy a estar agradecido con Virgilio, que ahorita ya es mi socio. Siempre voy a estar agradecido con él porque cuando yo ahorraba, y no me refiero yo, sino cada uno del grupo, ahorramos para poder comprarnos una playera, una chamarra. Virgilio me decía, siendo un hombre tan importante, me daba su número personal y le decía, Virgilio, es que en realidad no ha completo para una chamarra, una playera. Y me dice, hermano, usted no se preocupe, venga, venga. Y me daba un descuento enorme, a veces hasta me regalaba la ropa y eso jamás se me va a olvidar. Por eso es ahorita que a esta altura de la carrera de Grupo Firme y la fuerza que tiene Grupo Firme y su servidor en las redes sociales, le propuse esta unión. Entonces, fue algo que se dio. Él me dijo, yo le dije, nos asociamos y es como está saliendo todo esto. Y cuando esto nace del corazón, cuando algo sale del corazón, yo creo que trae mucha fuerza positiva y confío mucho en mis fans que van a apoyar esta bonita etapa también de mi carrera. Y es una locura, les voy a decir, veanme que a mí me está muriendo, le va para un infarto. Por eso está cayendo el sistema familia, miren, miren. Son casi más de 6 millones de personas. Los diseñadores que trabajan para la marca, pero sí me mandaron 40 diseños y los 40 diseños escogimos solamente 10. Entonces, fue una tarea muy difícil, pero ya estamos trabajando en la nueva temporada. No me fui a caer de las escaleras. Rodé como de telenovela. Fue algo que me dolió mucho. En el momento cuando me caí, me reí, todavía fui con mi esposa y miramos una película y estaba acostado. Cuando me quise dar la... Toda la película la miré así, acostado. Y cuando menos pensé que me quise dar la vuelta, no me podía mover. O sea, era... ¡Ah! ¡Ah! Entonces, el de volada, te llevo al hospital y yo le dije, espera, pues los niños están dormidos. Entonces, le hablamos a un tío mío, le digo, tío, venga por mí, por favor. Y me llevaron de volada al hospital y traía unas contracturas muy fuertes en los músculos. Y lo que hicieron fue, en ese momento, una inyección directamente, la pura columna. Entonces, me desinflamó en dos días, pero el dolor fue horrible por dos días. Y aún así, nos fuimos a trabajar. No podíamos quedarle mal a la gente. Teníamos un gran evento en ciudades de Estados Unidos y no podíamos fallar. Entonces, fue dolor, pero ya estamos mucho mejor. Y hablando de una fecha muy importante, el 15 de septiembre, algo muy bonito, MGM de Las Vegas. El MGM de Las Vegas es algo único, porque no nada más es una fecha, son tres fechas, las cuales estamos contentísimos de poder decir, viva México, viva México. Y eso se va a hacer en Las Vegas, es algo increíble. Yo soñé tocar en Las Vegas, pero no jamás en el MGM. Entonces, ahorita que son tres soldados, es una arena de mucho nombre, es algo espectacular. Entonces, yo creo que esos días los vamos a disfrutar, todo el equipo. Yo hice el comentario que ya no se iban a hacer duetos, pero ese trato lo traíamos con Gerardo desde hace como 6, 7 meses. Y hace poquito se encontró a mi jefe. Y Gerardo y yo tenemos una buena amistad. Para empezar, yo crecí escuchando la música de Gerardo. Yo no le puedo hacer esa grosería a él. Entonces, se topó con Israel y mi manager dijo, vamos a hacer ese dueto. Y yo nunca he tenido un disgusto con mi manager y no pienso tenerlo. Tengo una gran amistad, es un gran amigo, es un gran líder. Si él dice que se hace un dueto con Gerardo Ortiz, pues obviamente se hace un dueto con Gerardo Ortiz. Es relativamente nuevo para Edwin. Entonces, a mí me encanta ver que Edwin cada vez está explorando en nuevas áreas y lo está haciendo con mucho éxito. Ahora es en la industria de la moda, de la ropa. Y se ve que esta línea va a tener mucho, mucho éxito. Entonces, yo feliz y orgulloso. Como siempre, deseándole lo mejor. Y pues yo ya pedí mi kit completo. La línea completa ya la pedí en mi talla para tenerla. Porque la verdad está muy buena. Estoy muy emocionado, la verdad. Lo comentaba, es como un hermano para mí, al igual que todos. Pero él, nos toca festejarlo ahorita en su lanzamiento. Y súper emocionado, gente. ¿Y ya tienes algún diseño que te guste, de los que ya te mandó Edwin? Me imagino que te mandó toda la colección, ¿verdad? Sí, no, no. Nos mandó todo el catálogo y nos dijo que iba a haber descuento. Y yo quiero mi descuento. Ya ahí tenemos unas prendas escogidas. Y próximamente, yo creo que en la semana pasamos a recogerlas para puro pavi de aquí para adelante. Y probando el equipo de sonido EA. Vengo como emocionado porque es algo muy bonito, un proyecto de mi compa. Muy fino el proyecto. Y aquí contento de acompañarlo. Tuve unos problemas de salud, pero aquí estamos para apoyarlo. De todo corazón, muchas gracias a toda esa gente que me mandó sus mensajes. Créanme que yo creo que eso fue lo que más me recuperó. Ver sus muestras de cariño, apoyo. Y estoy para ustedes. Muchas gracias. Aquí iba a tener Cristian Tellez de Grupo Firme para rato. Fuimos a darle la patadita de la buena suerte a mi compadre Edwin. Ojalá le vaya de lo mejor en este proyecto que tiene él. De hacer la colaboración con la marca Pavi by Edwin Cash. Que es una marca que esperemos y se coloque todavía más de lo que es dentro de la industria de la moda. Los Ángeles, un mercado muy bonito porque se les entregó allá, ¿verdad? Sí. Yo lloré. Yo lloré al último evento. Yo solté las lágrimas. De hecho, nos pusimos en fila a todos y todos lloramos. Dejamos salir todas esas emociones, todos esos sentimientos encontrados. Porque la verdad fue algo muy bonito, muy chingón. El sentir todo ese cariño de todo nuestro público. Concentrado en un solo lugar y en siete fechas diferentes. Me juro que, por la guerra de mí, voy a ser fuerte. El innombrable, una pesadilla. ¡No se juega! Que cada que me nombre sea pa' recordar a mi mamá y mi abuela. Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste. ¡No se juega! ¡No se juega! ¡No se juega! Gracias.